La obra que estamos viendo tiene como título En el lumbro de la libertad. A diferencia de otros artistas surrealistas, las imágenes quijotescas pintadas con aduralismo de René Magritte no son producto de sueños o de estados mentales autoinducidos, sino que surgen de la contemplación de los fenómenos de la vida cotidiana. En el lumbro de la libertad, Magritte sostenía que el pensamiento consciente conducía a la idea y que la idea era lo que importaba en la pintura. Si el concepto subyacente de una imagen es viable, decía, entonces la reproducción de una imagen puede funcionar igual de bien que la original. Esto es especialmente relevante en el caso de la obra En el lumbro de la libertad, porque Magritte produjo dos versiones de esta pintura. La primera versión era reducida y se realizó en 1929. Esta carecía del cielo gris. Más tarde pintó esta versión en 1937 y fue creada a medida para ser colocada en la residencia londimense de su mecenas, el poeta y coleccionista de obras surrealistas Edward James. La pintura contiene varios motivos que son esenciales de la obra del artista. Los espacios vacíos y la sensación de calma sepulcral. Las pinturas en una misma pintura y la disposición de los objetos fuera de su contexto habitual, de modo que asumen una importancia superreal. Hay ocho paneles murales del mismo tamaño en los que se representa un bosque, un cielo con nubes, la fachada de una casa, papel de filigrana recortado, un torso femenino, un veteado de madera, unos cascabeles y un fuego. Todos ellos son sujetos o diseños que Magritte tomó de sus obras anteriores a 1929. El artista pinta este torso femenino con las sugerentes curvas, los tonos naturales y carnosos y los contrastes típicos de una figura del renacimiento. Redujo a un torso la figura de una mujer y ésta parece anónima. Es completamente femenina y desprovista de carácter. El tema de la mujer como objeto de deseo sexual se repite en multitud de obras del siglo XX. El panel que simula ser madera, que puede verse en la pared frontal, es uno de los principales motivos de sus pinturas entre 1927 y 1930. Recuerda a la importancia del veteado de madera en la obra de su compañero, Max Ernst, cuyo esfrotaje Magritte conocía a la perfección. La habitación estaría vacía de no ser por un objeto, la pesada pieza de artillería. El arma apunta directamente al torso, lo que enfatiza aún más sus connotaciones fálicas. Su presencia sugiere que la posibilidad de cruzar el umbral de la libertad puede verse en peligro a causa de un poderoso intruso. Respecto al cielo, convencionalmente suele pintarse sobre el horizonte, pero aquí ha sido colocado en el panel de la fila inferior, en un sentido suficientemente natural, entre la casa y el bosque. Los cielos de Magritte son siempre bastante uniformes. Él mismo explicó, Usé el color azul, donde debía estar representado el cielo, pero nunca representé el cielo como hacen los artistas, para tener una excusa para enseñar uno de mis azules favoritos junto a uno de mis grises favoritos. El título probablemente se tomó prestado de una cita del libro El sacerdo de Juan, que dice así, El aire puro del amanecer era como el vino en mi sangre. No era libre, pero estaba en el umbral de la libertad.